La 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 la... La 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 la... Mini Malito ya llegó a todos los días al jardín Con mis amigos voy a cantar Mini Malito ya está aquí ¡Mini Malitos! ¡Qué linda nos quedó la torta! ¡Hola! 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 ¡Hola, Verónica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Traje una torta grande! ¡Divertite, mi amor! ¡Chao! ¡Ay, qué linda torta trajiste! Eso con mi mamá. Vamos, a ver. Despacito, pasa por acá. Y ahora pongo el último cubito. ¡Ahí está! ¡Ay, qué linda me quedó! ¡Sí! ¡Ay, no se dieron cuenta! ¡Chicos! ¡Hoy es el cumpleaños de Verónica! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dales cumple! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y hay torta! ¡Jajaja! Y ahora, preparemos las cosas para la fiesta! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hee. ¡Euh, Ehehe! ¡Eheh! ¡Oh! ¡Qué le... ¡Oy! ¡Eh! 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 ¡Esses! ¡Esses! ¡Ay! ¡Vadianzita! ¡Vada! ¡estens!! At Sitting ¿oh my? Ohi 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 Me encantan estos globos, siiii Toma un sombrerito Para vos tambien Gracias Uno, dos, tres Toma Toma un sombrerito Toma un sombrero Toma un sombrerito. A ver este. Y este. ¡Ay, ahí está! ¡Qué lindo! Me quedó bien. Ahora voy a poner este. ¡Acá! ¡Ah, ahí está! ¿De dónde cayó? Hoy me desperté muy temprano. Hoy no es cualquier día. Es mi cumpleaños. Vienen muchos chicos a jugar conmigo. Mi casa al traje se llena de amigos. Pero no es tan fácil como yo creía. Son tantas las cosas que hacer este día. Voy miles de vueltas. Nada me corres. El primer problema. No sé qué ponerme. ¿Dónde están los globos los que ayer compramos? Nadie se da cuenta. Están desinflados. Están desinflados. Hay que nunca falta la torta con las venas. Que me prometieron mamá y abuelas. Que todo en mi nunca le diste a los niños. Es porque se despide hasta el año que viene. No sé qué ponerme. Llegaron los chicos que vieron jugar. Vieron viajeros. Un montón de regalos. Al fin con gran fuerza sobre las bebidas. Comimos la torta. No quedaron minguitas. Los chicos se fueron locos de alegría. Yo estaba contenta al fin de ese día. Y no por la fiesta porque fue genial Sino porque ya tengo un año más ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quiero este que está acá! ¡A ver! ¡Este es para casi un mirito! ¡Ah! ¡Este hace ruidos! ¡Yo quiero estos! ¡Mirad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirad! ¡Este caramelo! ¡A ver! ¡Para vos! ¡A ver! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Este! ¡Ahora este! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Y! 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 ¡A ver! ¡Para vos! ¡Para mí! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Este me lo llevo! ¡Ah! 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 ¿Te gusta? Me das un obtito. ¡Ah! ¡Ah! Oh! ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Yupi! A ver, a ver... ¡Torta! ¡Bien! ¡Ah! ¡Es mi cumpleaños! ¡Yo doplo las velitas! A ver... ¡Ahí, ahí y ahí! ¡Ahí está! ¡Ahora vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Verónica! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Verónica! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Quiero cumplir años! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¡Qué rica! La compañera... ¡Ah! 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 Chau, hasta mañana Adiós Adiós Ay, ay, ay Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!